¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, he conseguido ya el coche raro, gran porción Ese es el coche que se obtiene al dar 100 trozos de tarta chicos 100 trozos de tarta que se consiguen en los campos de dulces Y nada, supongo que muchos de vosotros ya lo tendréis, muchos otros no Para eso hago este vídeo, para que lo veáis A mí me ha llevado unos días poder conseguirlo Pues no es tan fácil como podría esperar uno ¿Qué es lo que tenéis que hacer para conseguir los trozos de tarta? Una vez dentro, deberéis de buscar los trozos de tarta que salen en el mapa aleatoriamente Yo la verdad, que he estado intentando comprender Cuando salen estos trozos de tarta Pues ha habido veces que, bueno, no me salían Otras veces que me salían nada más entrar en la partida En mis mismos morros Bueno, caía y ahí tenía el trozo Y otras veces que conseguía incluso 70 coronas con el coche que elegía Y, bueno, no salía Así que me salía en la próxima partida Y había veces que no me salía en varias partidas Así que os recomiendo paciencia para este coche Yo he tardado días en reunir los 100 trozos Ya es cosa vuestra si lo hacéis antes o después Si os queréis viciar más o menos Consejo que os doy Que entréis en partida A pasarlo muy bien Con un objetivo Que es ese trozo de tarta Sale uno solo por partida, chicos A mí nunca de los 100 trozos Ni ha salido dos veces en la misma partida un trozo Lo podéis hacer con el coche que queráis Deciros que, bueno, entréis en la partida Os pongáis a jugar De manera que recolectéis las máximas coronas Que podáis dentro del mapa Pues a mí me ha dado la ligera sensación Que es lo que realmente hace que aparezcan Esos trozos de tarta Que, bueno, vais a romper la gelatina reina Y que tarde o temprano lo vais a conseguir Os habré dejado por aquí unas imágenes Viendo cómo recolectaba todos esos trozos de tarta Y cómo me daban esa gran porción Que es un coche que está muy chulo Va con el mapa Va con la temática de la nueva actualización Me gustaría que dejaseis un plan like, chicos Por el esfuerzo dado consiguiendo esos trozos de tarta Y nada, que os suscribáis si no lo estáis Para que el vídeo no se hiciera tan corto Voy a hacer una apertura de máquinas Con las monedas que tengo Os invito a que os quedéis Porque vamos a ir por ese coche-rueda Para poder fusionar el último coche Que ha sacado Clash of Cars Vamos a ello Bueno, chicos, esa es la cantidad de monedas Que veis que tengo Esa es la cantidad de monedas Que me voy a gastar en el vídeo Vamos a buscar ese coche-rueda Que me den también gemas Para poder comprar, perdón Ese coche nuevo, épico Llamado Supernova Vale, de momento me dan el tobogán 51 máquinas por delante, chicos Coche-juguete Vamos a ver cuál toca en esta máquina Morada Vale, vamos a ver si me sale también El coche-sillón reclinable, chicos Vamos a por todos los coches nuevos Que han sacado Vale, de momento La hormigonera Si sale, chicos La rueda Gastaríamos gemas En poderla tener al máximo Bueno, de momento No está habiendo suerte Vamos a ver si nos salen también legendarias Coche-tótem Coche oculto Muy difícil de conseguir Vale, coche épico de nuevo Coche-sombra Ni tan mal Es un coche Que es muy bueno para hacer coronas Lo he utilizado mucho Para conseguir los trozos de tarta Que salen en campos de dulces Bueno, coche listo Me dan una cema Morada Cartón De nuevo Común Gigantón Al 9 A ver si tuviéramos Un poco de suerte Que en el pasado vídeo Nos gastamos Si no recuerdo mal 8.000 de oro Creo que abrimos 80 máquinas Más o menos Y es que no salió Ningún coche nuevo Chicos Ya no sé qué pensar Vamos a ver De momento Me están saliendo épicas Esto es bueno Porque me están dando gemas Y me gustaría al menos Poder o fusionar El coche nuevo O poder comprar con gemas El coche supernova Chicos Y os traería un nuevo vídeo Muy pronto Vale Hot Drop Equitar de nuevo Bien Vale 5G más mal Vamos a ver Coche de dulcía Nada Maximizado Comunes Al nivel 9 Están maximizadas Vale Rotativo Norada Vale Cartón Es raro Común Pues Pinta fea La cosa Vamos con la morada Vale Cocho Pollo Muchos de vosotros Me dejasteis En los comentarios Del pasado vídeo Que os dejasteis Un montón de monedas Para conseguir Ese coche rueda Y que no Que no salía Es que hay que tener Un poco de suerte De vez en cuando Mirad Yo Acabo de abrir Ya la mitad De Bueno Me acabo de gastar La mitad de monedas Que tenía Y es que No sale nada Esto es Para mosquearse Ya Max Vale Común A ver si Tuviéramos suerte Sale El hipercoche Vale Máquina número 22 Me sale el quad Quedan 21 máquinas Chicos Cruzar Los dedos Vale Carro de guerra Común Vamos Me da Tampoco Vamos a llegar A las gemas Que queremos Chicos Vale Bueno Bueno Está mal Para el sillón Reclinable Chicos Nuevo coche Tiene detrás Como Tuvo de escape Con su Óxido Nitroso Bueno Ni tan mal Al menos Hemos sacado Un nuevo coche Vamos a ver Si sacamos La rueda Al menos Porque Con las gemas Que tenemos Dudo mucho Que lleguemos A 300 Pero si sacamos El coche Y rueda Me vendría Que ni pintado Vale Vamos allá Ah Mala suerte Vale Coche músculo Morada Bueno Sale de nuevo El sillón Reclinable Común Morada No sale Chicos Venga Siete últimas Máquinas Nada Ni legendaria No se ha salido Tractor Tartana No 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 quiero Vale Morada De nuevo Sale el coche De bloques Morada Extravagante Morada De nuevo Nada No la quiero Común Vamos allá Chicos Vamos allá No sale Van ya Dos aperturas Una de De 80 Máquinas Y otra De 50 Y no me ha salido La rueda En esta al menos Me ha salido El sillón Reclinable Nos quedamos A 50 gemas De las 300 En el siguiente vídeo Seguramente Lleguemos A las 300 Seguramente Nos pasemos Tendremos Gemas de sobra Para todo Recordaros que dejáis un like Que os suscribáis Si no lo estáis Y dentro de poco Nuevo vídeo de Gras of Cash Adiós